Hola amigos de 3SinMéxico, para mi es un verdadero orgullo y un verdadero placer entrevistar a Santiago Crin. Él se va a presentar y que nos diga realmente cuál es la categoría en la que está corriendo para participar en el Gran Premio de la Ciudad de México. Muchas gracias, yo corro en el auto número 8 de la Porsche Super Cup, en el equipo de Porsche. Estamos por primera vez aquí en la Autódromo Hermano Rodríguez con esta nueva configuración que lleva un par de años. Estamos muy contentos de estar aquí, tenemos 30 coches en la parrilla. El día de hoy tuvimos una práctica muy intensa, el grip fue mínimo ya que apenas está empezando el fin de semana. Mañana calificamos, corremos la primera carrera y el domingo ya tenemos la última carrera que es la final del campeonato que nosotros estamos corriendo en Europa. Esta es la última fecha, entonces se van a disfrutar muchas cosas, va a estar muy interesante, espero que nos puedan seguir y nos puedan acompañar. Principalmente cuando se marca la fecha de la Ciudad de México, ¿cuál es el sentir ya de Santiago Correa aquí en el Autódromo Hermano Rodríguez? No, pues padrísimo, excelente, es la primera vez que Porsche decide venir para acá y pues fue una gran noticia para nosotros. Estamos muy contentos de poder estar aquí y que toda la afición nos pueda ver y pueda estar de cerca viendo estos coches. Acabas de realizar la primera práctica del día previo al Gran Premio de México, también te vimos analizando, estudiando, platicanos un poquito cuál es la preparación que realizas para poder hacer una buena calificación. Bueno, la preparación es extensa, viene desde semanas anteriores cuando se practica el circuito en un simulador, luego se viene aquí a la pista a dar varias vueltas caminando y luego ya es la práctica como tal y después de la práctica se analiza con el ingeniero la información del vehículo para ver dónde podemos mejorar para la calificación. Precisamente mencionas algo muy importante, el estudio de la pista, ahora con la nueva configuración, vemos la categoría diferente, cuál es el, ya, llegar a la carrera, cuál es la preparación para poder obtener el mejor lugar. Bueno, la preparación, desde la preparación física, pero sobre todo la mental, hay que estar muy bien concentrados y hacer exactamente lo que se tiene en mente, en plan, para poder lograr el tiempo ideal y poder calificar primero. Se hace una planeación y no es tan fácil hacer, realizar un plan de trabajo para una temporada completa, ¿cuáles son los patrocinadores que respaldan a Santiago Krill y a su equipo para poder exactamente correr todas las fechas que marque el campeonato? Bueno, pues tenemos aquí a los mexicanos, por supuesto, Unifin Interprotección, Loma Linda, Novak, Radio Centro, que son los que nos ayudan y luego también Foranios, que son los dueños del equipo, que son Forge y Olimp y todos ellos hacen posible que podamos estar aquí corriendo. Bueno, pues vamos a dejarte para que ya también vayas a disfrutar de lo que es la gran fiesta de aquí de la Ciudad de México. Nada más rápido, mencionanos tus redes sociales, donde podemos seguir también parte de lo que tú realizas como piloto, el equipo y la categoría en general. Bueno, en Facebook, ahí está la página del equipo, que es Forge y Olimp Racing, luego en Instagram me pueden seguir a mí o al equipo también, yo estoy como Santiago Krill y en Twitter igual, también estoy como Santiago Krill. Gracias. Pues amigos, ya vieron, van a poder ver la entrevista completa en las plataformas de 3 y México, te agradecemos tu tiempo y nosotros vamos a seguir buscando a más pilotos que están participando también en la categoría de Porsche. Supercop, nos vemos. Gracias. Gracias.